Bueno, y ahora vamos a volver al hombre de noticias, a Vladimir, pero esta vez con un reportaje interesante que nos tiene Vladimir Paula. ¡Adelante, Vladimir! Ubicada en la Comunidad de Cristal, Distrito Municipal Agua Santa del Yuna, en Villarriba, se encuentra la Laguna de Cristal. Bueno, la Laguna de Cristal es un espacio tan bello que es un sitio ecológico porque viene muchos visitantes, turistas y mucha gente aquí viene a su bañario. Incluso este es uno de los bañarios más mentados que hay aquí en la provincia de Cristal, provincia de Duarte. Y la gente le gusta visitar esto aquí, mira cómo están, la forma de ellos, que les gusta llegar aquí porque el agua tiene un agradable sabor y a la vez es muy fría. Y a ellos les encanta venir aquí a este parque ecológico de cristal. ¿El color azul por qué? El color azul es por la cuestión del cielo y el reflejo del sol. Ese es el color que tiene la Laguna de Cristal. Por el color del cielo y el sol. Eso es lo que lo hace ese reflejo tan bonito a la Laguna de Cristal. Y justamente es el centro donde se dividen tres provincias, Monteplata, Samaná y Duarte. Aquí está la Laguna de Cristal. Sus aguas son cautivadoras. Es más, escuchemos qué nos dicen sus bañistas. Es incomparable. En realidad nuestro país tiene maravillas y este es un lugar para relajarme y gotar el estrés. Esto no tiene comparación. Excelente el lugar. Respiramos aire libre. Debemos cuidar la zona. Las personas que lleguemos aquí debemos cooperar con la limpieza, para que esto se conserve así. Que este es un lugar maravilloso de nuestro país y que debemos darle vida a nuestro país. Nada más no a los países, a otros países, sino darle vida al país dominicano para poner en alto. Bueno, me enseñaron una foto y estaba, yo dije, bueno, yo tengo que conocer ese lugar. Me encantó. Muy bello. ¿Sus aguas cómo son? ¿Cómo son? ¿Cómo se sienten? Es rica, fría, maravillosa. No tienen palabras de lugar. Y justamente tenía que conocer estas aguas un poco más profundo, más cerca. ¿El nombre tuyo? Gali. Gali, háblame sobre el motivo de ustedes tener aquí estas canoas, estos botes. ¿En qué consiste esto? Esto para nosotros hay vuelta aquí y que llega la gente para abajo, con la gente que viene. Sí. Dar su vueltecita para allá abajo. ¿Pero para allá abajo o para dónde? Para allá, para la boca de la madre, para los tres brazos, en el río, río Yuna. Al río Yuna, o sea, por aquí, por este pasadizo que vemos, llegamos entonces al río Yuna. Al río Yuna, y uno llega hasta Sánchez, para allá, todo eso, un viaje de río y para ahí. Pero, ¿y los bañistas que vienen aquí, no les da algún tipo de temor, no sienten temor de montarse aquí o qué? Sí, sí, cuando el bote se balancea, yo les digo, no sé, ese bote es movible, no se asusten. ¿Pero le colocan algo, usted, algún tipo de salvavida o algo? Sí, aquí hay salvavida. ¿Ha ocurrido algún tipo de accidente, algún momento? No, no, para acá no, nosotros sabemos bregar con eso bien aquí. ¿Qué le puede decir a todo el mundo el que te está observando en estos momentos a través de Telenor y el programa de mañana en vivo? Bueno, que si quieren venir para acá, hay su puestecita, nosotros estamos preparados para ello aquí, esperando a la gente que venga. Impresionante, la Laguna de Cristal. Continuamos en su recorrido. ¡Qué fría se siente! Continuamos. En medio de un bosque tropical, exhibe sus aguas de apariencia azul, las cuales motivan disfrutar de un aventurero chapuzón. La Laguna de Cristal, un oasis en la zona de Villarriba, que debe ser explotado turísticamente, preservando la naturaleza de su entorno. No me canso de decirlo, es impresionante visitar la Laguna de Cristal. Acércate, ven conmigo y atrévete también. Quien está aquí es de nosotros, Telenor, para de mañana, regreso con ustedes. Bueno, la verdad es que está precioso la Laguna. Yo estoy tratando de... Espérate, espérate, deja que él haga su show. No, que yo no me voy a convencer a lo de mi micrófono. Deja que haga su show. Permíteme. Efecto.